Primero que todo les daría muchas gracias a la alcaldía local de Puente Aranda y al EIDRD por realizar estas actividades que ayudan al bienestar de los niños del barrio. ¡Ahí! 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 Esta iniciativa de fomentar el deporte en la localidad de Puente Aranda con el apoyo de la alcaldía local, con el apoyo del EIDRD, con el apoyo de las juntas de acción comunal, es importante destacar este ejercicio deportivo porque es el espacio donde los jóvenes día a día los podemos impulsar, apoyar para que sean grandes seres. La disciplina en el deporte, la disciplina en cualquier modalidad, este de compartir un campeonato que nos va a dejar como un ejemplo en donde participan niñas y niños en igualdad de condiciones que deja un mensaje basado al respeto de los niños hacia las niñas en el trato y siempre será un legado para la juventud. ¡M spotted! ¡M Ouch! ¡M dieces! ¡M dieces! ¡M dieces! ¡Gracias! La Junta de Acción Comunal promoviendo a la juventud en el trabajo deportivo con los líderes comunales, los amigos cercanos de los otros barrios. Esta gestión se hace en beneficio de nuestra juventud debido a que no queremos que los niños se involucren con cosas que no sean de bienestar para ellos, para su familia y la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡No lo esperen! ¡Ataquemos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!